Un hombre denuncia que el servicio de recaudaciones le está cobrando más de un 300% de incremento en el impuesto a la vivienda. En el CEME querían cobrar 2.000 pesos, o sea, de los impuestos que debo dos años. Una señora me dijo que tiene que hacer medir y bueno, va a ser más barato y yo fui a hacer medir todo eso. Y me salió con 3.861 pesos. Fui a hacer medir otra vez y me salió 6.572 pesos. O sea, la casa construida es de 286 metros cuadrados y el lote entero es de 662 metros cuadrados. Es por Guapay Sur, Guapay Sur, avenida Totahí, calle 4. Yo fui a pagar los impuestos con el perdonazo todo y me salió una fortuna, casi 7.000 bolivianos y no puede ser, ¿no? Es injusto eso.